Hola. En esta presentación, vamos a trabajar un problema relacionado con un sistema de costos de trabajo. Así que recuerde, en un sistema de costos de trabajo, trabajaremos con la producción de inventario, y por lo general será la producción de inventario que no es de la misma naturaleza. Entonces, cuando producimos cosas, a menudo usamos un sistema de costos de proceso o un sistema de costos de trabajo. Por lo general, utilizaríamos un sistema de costos de trabajo cuando las cosas que producimos no son de la misma naturaleza. Y también, a diferencia de una empresa de merchandising, donde solo vamos a comprar cosas, y luego las vendemos en la empresa de fabricación, lo que sucede es que estamos creando las cosas. Así que en realidad estamos haciendo las cosas, el inventario es el material. Así que estamos fabricando, estamos comprando la materia prima. Estamos procesando esa materia prima, luego tenemos el producto terminado, luego vendemos el producto terminado. Así que tenemos que hacer un seguimiento de ese proceso a medida que avanzamos. Suponemos que estos artículos terminados no son de la misma naturaleza. A veces eres tú. Podríamos pensar en ello como una empresa de construcción haciendo trabajos. Si estamos alicatando cocinas y demás, podríamos alicatar una cocina que es mucho más grande que la otra cocina, y por lo tanto tenemos este problema de, ¿cómo asignamos las cosas a los trabajos, como los gastos generales, cuando los trabajos son de diferentes tamaños? Así que ese es el tipo de cosas de las que vamos a hablar. Y vamos a utilizar esta información. Vamos a publicar las entradas del diario en el área azul. A continuación, publicaremos las entradas del diario en el libro mayor aquí. Así que aquí está el libro mayor. Tiene todas las cuentas que vamos a utilizar, empezando por el efectivo, los activos en verde, y luego los pasivos y las cuentas de patrimonio y por aquí, y los ingresos y los gastos. Luego, una vez que publiquemos las cosas, todo en el libro mayor, entonces se llenará automáticamente el balance de comprobación aquí. Entonces, por ejemplo, este número proviene de ese número en el libro mayor, y ese es el caso hasta aquí. Así que podremos ver lo que está sucediendo a medida que avanzamos en este problema. Y nótese que la novedad es que también vamos a tener que hacer un seguimiento de este número, del trabajo en proceso, no solo por el libro mayor, que va a estar aquí. Eso se relaciona. Es el mismo número. El libro mayor es por fecha, pero también queremos realizar un seguimiento por trabajo. Por lo tanto, puede compararlo de manera similar a la cuenta de cuentas por cobrar. La cuenta de cuentas por cobrar, cuenta adecuada, tenemos 180.000 en ella. Si observamos la actividad en el libro mayor, podemos ver la actividad por fecha. Pero en esa cuenta, también queremos rastrearlo por quien nos debe dinero. Así que queremos enumerar esos 180 por clientes. Bueno, el tipo de noción similar va a ser por el trabajo en proceso. El trabajo en proceso representa lo que está sucediendo, o lo que está en proceso en este momento dado, en términos de inventario, donde tenemos estas cuentas de inventario, materias primas. Eso es lo que pagamos por ello. Por lo que es el trabajo en proceso, es en lo que estamos trabajando, y luego vamos a transferir eso a los productos terminados. Así que vamos a tener que retroceder con el trabajo en proceso. Si vamos por aquí, eso es todo el camino aquí en nuestro sistema de costos de trabajo. Por lo tanto, nuestro sistema de costos laborales está respaldando eso por trabajo. Así que tenemos estos tres trabajos. No son lo mismo. Puedes pensar en una empresa de construcción en la que estamos trabajando en un trabajo, o estamos creando algo, creando un inventario. Tenemos el trabajo 14, el trabajo 15, el trabajo 16. Y si sumamos los totales, el 41, el 42 y el 0, suman este 83 como podemos ver aquí. Y eso se relaciona, por supuesto, con los 83 que acabamos de ver en el libro mayor y el balance de comprobación. Ahora, cuando pensamos en crear inventario, tenemos que meternos en la cabeza que el inventario que estamos haciendo, lo que estamos creando, consiste en las materias primas, lo que sea que estemos usando para poner en el inventario. Esa es la parte más obvia del producto final. Pero recuerda que también incluye la mano de obra directa. Así que, obviamente, uno de los muchos tipos de cosas que hacemos, la parte más grande es a menudo la mano de obra. ¿Y cuánto? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? Eso es básicamente un salario. Así que fíjense ahora que no vamos a gastar el salario en mano de obra directa cuando los empleados están trabajando. Vamos a poner eso en el costo del inventario y gastarlo cuando vendamos el inventario. Y luego los gastos generales de la fábrica son cualquier cosa que no podamos aplicar al trabajo. Entonces, el problema con los gastos generales de la fábrica es que no sabemos a qué trabajo se aplica, porque o bien es demasiado pequeño para que nos tomemos el tiempo de aplicarlo, o es algo indirecto, como el alquiler del almacén o algo así. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar alguna manera de aplicarlo al trabajo. Y hablaremos sobre cómo vamos a manejar eso a medida que avanzamos. Así que ten en cuenta que siempre que estemos fabricando algo, si estamos produciendo algo, ya sean costos de trabajo o costos de proceso, vamos a tener tres factores en la producción que se incluyen en el inventario. Esos van a ser materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Y también vamos a tener básicamente tres cuentas de inventario con las que lidiar, que van a ser materias primas, trabajo en proceso, terminados. Bienes y luego, obviamente, vamos a venderlo a partir de ese punto. Y luego es cuando lo gastamos en forma de costo de los bienes vendidos. Muy bien. Lo primero que voy a hacer aquí es esconder algunas de estas células porque quiero trabajar solo con una parte de las células y tener todo lo más cerca posible. Así que voy a ocultar las celdas G a K. Así que voy a poner mi cursor en G, para que veas el menú desplegable, a la izquierda, haz clic en resaltar sobre K, que es ese pequeño flaco, suéltalo, y luego haz clic derecho en el área seleccionada y oculta esa información. Muy bien. Así que ahora tenemos lo que vamos a hacer aquí. Vamos a publicarlo en esta área y luego vamos a tener que registrarlo aquí en el libro mayor. Muy bien. Vamos a empezar por uno, uno en el que compramos materias primas a cuenta. Así que voy a repasar nuestra serie de preguntas a medida que avanzamos en esto. Este va a ser un comienzo bastante básico. No hay nada demasiado inusual en este caso. Vamos a decir, ¿se ve afectado el efectivo? No. No lo compramos en efectivo. Lo compramos por cuentas. Así que lo compramos básicamente a crédito. Así que esa va a ser la cuenta por pagar. Es posible que queramos pensar en lo que recibimos. Sin embargo, primero para decidir si debemos de evitar o abonar el pagar. Entonces, ¿se compramos? ¿Materias primas? Entonces, si miramos a través de aquí, podemos ver que las materias primas están aquí. Es una ventaja. Es básicamente parte del inventario. Así que básicamente estamos comprando las materias primas que vamos a utilizar para hacer nuestro inventario. Es una ventaja. Tiene un saldo de odor. Tenemos más. Por lo tanto, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo que lo que es, que es otro débito. Así que voy a debitar esta cuenta. Voy a hacer clic derecho sobre él. Copiarlo. Voy a ponerlo en C4. Derecho. Clic y pegar. 123. Solo los valores. Vamos a debitar las materias primas. Vamos a poner los débitos encima, por supuesto. Lo vamos a debitar por 400.000. Si debitamos algo, también vamos a tener que acreditar algo, y ese crédito, por supuesto, serán las cuentas por pagar. Voy a representar créditos con un negativo 400.000 para esta hoja de trabajo. Así que en este caso, está en una columna de créditos. Sin embargo, también se representa con un número negativo. Así que tenlo en cuenta. Eso va a ir a las cuentas por pagar. Podemos ver que las cuentas por pagar tienen un saldo acreedor. ¿Tiene sentido que lo estemos acreditando? Bueno, las cuentas por pagar tienen un saldo acreedor. Tenemos que hacer que suba porque debemos más dinero. Por lo tanto, vamos a hacer con él lo mismo que es, que, en este caso, es otro crédito. Así que voy a copiar eso. Voy a poner eso en C5. Haga clic derecho y péguelo. 123. Está bien. Así que ahora voy a publicar esto en el libro mayor. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Para hacer eso, voy a poner el botón de minimizar, reducirlo a alrededor de 80 y luego desplazarme aquí para que podamos ver las cuentas por pagar al mismo tiempo. Así que recuerde que el libro mayor, esto se llama contabilización, está en el mismo orden, lo que significa que tenemos los activos en verde, y luego los pasivos. Solo tenemos esta responsabilidad aquí, siendo la única responsabilidad. Entonces, si vamos a publicar materias primas, las materias primas están aquí. Las materias primas son la tercera cuenta del balance de comprobación. Las materias primas son la tercera cuenta en el libro mayor. Estamos en la columna de débito. Así que voy a estar en el lado del débito de las materias primas en la pregunta 23, lo voy a publicar con la fórmula. Así que voy a decir es igual, y señalar a esos 400.000 que deberían subir este número cuando pulsamos Enter, y también debería afectar al saldo de prueba. Así que está el 550, aquí está el 550, estamos desequilibrados por el 400, ahora voy a publicar las cuentas por pagar. Así que aquí están las cuentas por pagar. Aquí es nuestra primera cuenta naranja, y solo cuenta naranja porque es un pasivo. Por lo tanto, va a estar aquí en el libro mayor. Vamos a ponerlo en el lado del crédito, porque dice crédito, solo vamos a decir que es igual a, y luego señalamos esos 400.000 y entrar. Así que eso lleva nuestro saldo a 445.445. Nos vuelve a poner en equilibrio de la siguiente manera. Muy bien, echemos un vistazo a la próxima transacción y desplácese hacia atrás aquí. Vamos a hacer un juego un poco más grande, de vuelta al 100% y ahora estamos en 1.7, que dice que los materiales directos se transfieren de las materias primas a un trabajo. Así que ahora vamos a trasladar esa materia prima a un trabajo. Así que básicamente estamos diciendo, oye, el trabajo es requisar esta materia prima, las materias primas ahora van del almacén, lo que sea que esté en la esquina o en el almacén, a trabajos particulares. Así que los trabajos aquí, voy a asignarlos a estos tres trabajos en función de esta información, y por lo tanto, ¿cuál será la entrada del diario? Bueno, sabemos que las materias primas se ven afectadas. Es pasar de las materias primas, en este caso, al trabajo en proceso. Entonces, ¿y por qué va al trabajo en proceso? Porque cada vez que afectamos un trabajo, los trabajos significan trabajo en proceso, que los trabajos son trabajo en proceso. Así que vamos a publicarlo para que trabaje en proceso en la entrada del diario. Luego vamos a respaldarlo en este formato con las hojas de trabajo. Así que sabemos que las materias primas están bajando porque ahora las estamos sacando de las materias primas. Las materias primas tienen un saldo de odor. Tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar las materias primas. Vamos a poner eso en la parte inferior, porque los créditos van en la parte inferior. Así que aquí está la fecha que estoy poniendo. En la parte inferior derecha, haciendo clic, pegando, 123, voy a ponerlo en la columna de crédito. Y aquí tenemos tres números. Así que voy a ponerlos, voy a sumar esos. Voy a decir negativos, y luego los voy a sumar. Voy a poner paréntesis alrededor y voy a poner 100.000 más 170.000 más 80.000 corchetes y entrar. Así que ahora es 350. ¿Por qué le pongo corchetes así? Puedes ver en la forma de la barra que está aquí arriba. Obviamente, si quiero sumarlos y luego voltear el signo para convertirlo en un número negativo. Y si solo pongo un negativo antes de 100.000, entonces sería un 100 negativo más el 170 y obtendríamos un número negativo. Así que lo que vamos a decir que hay que hacer en orden de operaciones, es sumar estos tres números entre paréntesis, y luego tomar esa suma y hacerla y darle la vuelta al signo. Básicamente lo que estamos haciendo allí. Así que vamos a tener que hacer lo mismo. Si acreditamos algo por 350, obviamente vamos a tener que debitar algo por 350, así que voy a decir negativo de este número. Quiero el débito, quiero ese número, pero volteé el letrero, y ese número, por supuesto, se destinará al trabajo en proceso. Así que lo estamos trasladando de las materias primas a las cosas, en las que estamos trabajando. El trabajo en curso tiene un saldo de odor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es otro débito. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte superior en C7, haga clic derecho y pegue. 123. Muy bien, tengo que bajarlo al 80% aquí abajo. Vamos a desplazarnos hacia atrás en este lado, y vamos a publicar el trabajo en proceso. Así que aquí está el trabajo en proceso, y aquí está el trabajo en proceso. Es la cuarta cuenta. Así que vamos a desplazarnos aquí para trabajar en proceso. Cuarta cuenta en el libro mayor. A esto se le llama publicación y estamos en U9. Así que en U9 vamos a seleccionar igual, y apuntar al 350 de aquí. Eso va a llevar el 83 en la dirección del débito a 433, que también podemos ver en el balance de prueba. Estamos desequilibrados, por supuesto. Ahora para los 350 ahora vamos a publicar la materia prima. Aquí está. Aquí. Vamos a publicarlo aquí. Así que es la tercera cuenta. Así que aquí están las materias primas, aquí abajo. Estamos en la sección de crédito esta vez, porque vamos a bajar las materias primas. Estamos en nuestro 24 igual al 350, por lo tanto, el 550 va a bajar a 200, podemos ver ese 200 aquí. Aquí volvemos a estar en equilibrio. Ahora hemos afectado el trabajo en proceso. Ahora, cada vez que algo le sucede al trabajo en proceso, queremos desglosarlo también por trabajo. Así que también vamos a tener que desglosar esto por trabajo. Así que nos desplazaremos hasta aquí, hasta la hoja de trabajo. Así que aquí está la hoja de trabajo de aquí. Recuerden, tenemos nuestros tres empleos, y los vatos luego decían que dividimos esto en términos de los tres empleos en unos 7, vamos a estar en la columna de materiales directos, y transferimos 100,000 de esos 352, trabajo 14, y eso va a aumentar nuestro total. Fíjense que tenemos lo que había antes, en términos de materiales directos, los gastos generales de mano de obra directa, más los 100 nos llevan a 144 en total. Luego vamos a hacer lo mismo para el trabajo 15. En unos 7, transferimos materiales de 170,000, por lo que eso aumentará nuestro equilibrio, nuestros materiales totales, mano de obra directa total y gastos generales. Ahora estamos en 212, y luego, para el trabajo 16, tenemos en unos 7. Lo que se transfirió fueron 80.000, así que ahora, si lo sumamos, suman los 433, lo que se relaciona con lo que estaba en nuestro trabajo en proceso, en el libro mayor y el balance de comprobación. Y si hago clic en esto, y mantengo presionado el control, puedo hacer clic aquí, y aquí, resaltar esas tres celdas y ver que también suma esos 350, por lo que el 350 era la entrada del diario. El 433 es el total de nuestros empleos. Ahora, ese total también se verá en la cuenta de trabajo en curso aquí en el libro mayor. También se verá en el balance de prueba aquí en el trabajo en curso. Muy bien, pasemos a la siguiente transacción. Aquí, vamos a volver a subirlo al 100% desplazándonos hacia arriba, moviéndonos. Vamos a saltarnos una línea. Ahora estamos en 112, por lo que ahora tenemos mano de obra directa pagada. Así que esto va a ser trabajo directo en el trabajo de nuevo. Así que ahora lo que pasa con la mano de obra directa, bueno, lo primero es que el dinero se ve afectado. ¿Se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que sí en este caso y en este caso, vamos a suponer que estamos pagando en efectivo. Vamos a simplificar el proceso de nómina, porque nos vamos a centrar en el proceso de trabajo. Así que vamos a suponer que pagamos en efectivo aquí, por lo que el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje. Porque pagamos en efectivo a los empleados, por lo tanto vamos a hacer lo contrario, ya que lo que es un débito lo vamos a acreditar para que baje. Así que voy a copiar el efectivo, lo voy a poner en la parte inferior de la fecha, derecho, haga clic y péguelo. 123, voy a hacer lo mismo. Voy a sumarlos. Así que con el fin de sumarlos y voltea el signo para que sea un número negativo. Voy a decir negativo de paréntesis los más de 30.000.